Para fomentar la planeación estratégica implementan programa agenda desde lo local en Paraíso. Paraíso, Tabasco, 3 de mayo, de 2013. El alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez, demuestra la firme decisión de promover el desarrollo integral del municipio. Con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión, fomentar la planeación estratégica y contribuir a la identificación de áreas de oportunidad en pro del desarrollo municipal, el gobierno de Paraíso que preside el profesor Jorge Alberto Carrillo Jiménez, implementa el programa agenda desde lo local en su etapa de autodiagnóstico. Este programa promovido por el gobierno federal, para apoyar el desarrollo institucional de los municipios, propone la coordinación de los tres órdenes del gobierno, para articular programas y vincular acciones que promuevan el desarrollo institucional. En la reunión convocada por la instancia de enlace municipal, participaron autoridades de la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal, CABEM, así como regidores y directores de las unidades administrativas del ayuntamiento, quienes llevaron a cabo mesas de trabajo donde se expuso que el autodiagnóstico va a permitir la evaluación del gobierno municipal, además de corregir deficiencias, detectar y trabajar en las áreas de oportunidades. Eduardo Rodríguez Franco, enlace municipal del programa, dijo que mediante la planeación se busca sentar las bases para el desarrollo de Paraíso, ya que se delinearán 198 indicadores que se refieren al desarrollo institucional para un buen gobierno, economía sostenible, desarrollo social incluyente y el desarrollo ambiental sustentable. Abundó que desde ahora, las siguientes administraciones van a acceder al registro donde se podrá conocer la forma en que se realizan las tareas de gobierno, así como los responsables y los programas aplicados, en la solución de la problemática del municipio. El funcionario municipal dijo que la validación del autodiagnóstico se dará a conocer en el mes de agosto y que se elaborará un plan de fortalecimiento. Destacó que la planeación indica el camino de dirección del presupuesto y el rumbo de la administración, con pasos firmes hacia el progreso. En el evento estuvieron presentes Pedro Domínguez Cupil, secretario del Ayuntamiento, Enrique Bellicia Rosique, coordinador general de apoyo al desarrollo municipal del gobierno del Estado, Rosa Isela Martínez Patraca, directora de desarrollo municipal y el regidor Víctor Sevilla Pérez.